Luego de la estafa de lo que fue la etapa de Gustavo Matosas en el cuadro rojinegro, la directiva ya estaba pensando en un nuevo torneo, y buscaban a otro entrenador para ver si este podría romper la sequía de hasta ese momento 64 años sin título, y encontraron uno que les llenó el ojo. Así que es por eso que hoy traigo para ti el desastroso Atlas de Gustavo Costas. Así que sin nada más que decir, comencemos. En el clausura 2016, Atlas contrataría al argentino Gustavo Costas como nuevo entrenador, el cual venía con el palmarés de ser campeón a cada equipo que este tomara. El equipo sería reforzado con Oscar Ustari, Egidio Arevalo, Jefferson Duque, más el regreso de Rafa Márquez y la incorporación de Dieter Villalpando. La era de Costas al mando del Atlas iniciaría de forma prometedora, ya que consiguieron una victoria de 3 goles por 1 ante el Querétaro. Pero luego de eso vino una racha de 5 partidos consecutivos sin ganar, en donde registraron 3 derrotas ante América, Rayados y Puebla, y 2 empates con Pumas y Toluca. Después en la fecha 9 volverían a la senda del triunfo al vencer a Pachuca 1 por 0. Pero desgraciadamente vino una racha negativa de 8 juegos consecutivos sin ganar, donde registró 6 derrotas ante Dorados, Santos, Veracruz, Cruz Azul, Monarcas y Chivas. Y dos empates ante Tigres y León. Por lo cual Gustavo Costas sería cesado del Carlos después de empatar ante los Esmeraldas y dejando al equipo en el último lugar de la tabla general. Por lo que Francisco Ramírez tomaría el mando de forma interina. Los dos últimos juegos donde Atlas tuvo una victoria como visitante ante Jaguares y un empate ante los Cholos de Tijuana. Atlas terminaría otra campaña decepcionante en la decimoquinta posición con solamente 14 puntos, donde volvieron los problemas porcentuales. Luego del desastroso torneo, la directiva supo que era el momento de salvar el bar, por lo que tenía en mente a un nuevo entrenador que no sería del agredo de la afición, pero vaya que sería fictivo. Pero bueno, esa es historia para otro día. No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojinegro Vlogs, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojinegos de Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará. Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees. Y bueno amigos, esto fue todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, siganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, ¡Arriba el Atlas! ¡Gracias!